Notas del parche 10.19 para el PBE de TFT, Teamfight Tactics 4 de Signios. ¡Vamos! Hey Platinums, ¿qué fue bueno? Primero, a partir del 1 de septiembre, aproximadamente al mediodía, va a estar activo el PBE, es posible que esté tarde en la noche, es posible que tarde un día más, y estos cambios que yo les voy a explicar ahora van a ser, digamos, cómo va a arrancar el PBE, y luego es posible que día a día cambie el PBE. Es posible que todo esté roto, es posible que haya muchos bugs, es posible que haya muchas cosas, así que si se quieren bajar el PBE y participar en el entorno de prueba, les voy a dejar también el link en la descripción, como para que vean todo el detalle del PBE. Y luego, tienen hasta el 15 de septiembre para subir ranquecitas en caso de que quieran subir a Diamante, quieran terminar de subir a Braestro, a Retador, a lo que quieran. Tienen hasta el 15 de septiembre, que va a ser el último día de clasificatorias del set 3, y a partir del 16 de septiembre, el set 4 va a estar implementado de forma activa en todos los servidores. Vamos a arrancar primero con los campeones de 5 de oro, con algunas legendarias. La primera es Lee Sin, que es una de las legendarias más esperadas para TFT. Lee Sin es una unidad que tiene un hechizo que se llama Godfist, que sería como el puño de Dios, es como One Punch Man, el chabón te pega, bro, y mata a cualquiera. ¿Qué va a hacer Lee Sin? Golpea su objetivo y le pega 200 de daño mágico, noqueándolo hacia atrás, o sea, lo noquea hacia el borde del campo. ¿Pero qué pasa? Si la persona está ya en el borde del campo, Lee Sin directamente lo va a sacar del campo, como pueden ver acá en el GIF que tenemos acá arriba. Lo importante de la habilidad de Lee Sin es que no solamente golpea, sino que stunea al target. Entonces, hace un stun de 3, 4 o 10 segundos, dependiendo de la estrella que tenga Lee Sin, y si la persona no muere, Lee Sin lo persigue y da shea hasta esa persona, y lo vuelve a golpear y lo vuelve a patear, y la segunda vez que lo golpea, ahí es donde lo va a noquear por fuera del campo de batalla. Entonces, es muy importante esto con Lee Sin, el chabón deletea a cualquier persona. Si no lo mata en el primer golpe, lo va a dejar stuneado, y luego con el segundo golpe, 100% lo va a eliminar y lo va a sacar del campo, y nada, hay que directamente hacer un Lee Sin 3 estrellas y hacer desastre con este chabón que está totalmente roto. El próximo campeón legendario es Kain. Kain es el único con origen atormentado. Atormentado significa que se puede transformar después, participar en 3 combates, que esto va a hacer que elija dos maneras posibles de upgradear su habilidad o de tener más poder. ¿Qué significa participar? Significa ganar o perder. O sea, necesitas tener a Kain en 3 participaciones, en 3 combates, y él directamente, digamos, va a tener esta opción. El hechizo de Kain se llama Ripping Slash. Él va a dashear, digamos, se va a acercar a su objetivo y va a dar un daño en área de 300 de daño alrededor de él. Y va a hacer mana river, o sea, va a incrementar el costo de mana en 33% de todos los que le golpee. Y si solamente golpea a una persona, va a castear de una vez, o sea, castea de nuevo, castea dos veces seguidas. Si cada vez que golpea solamente le pega a una persona, castea de forma infinita y está totalmente roto porque siempre va, digamos, a castear. Se puede transformar en Kain rojo, que se llama Rast, que lo que tiene es 50% de robo de vida, de cualquier daño que, digamos, él haga. Y la otra es Shadow Assassin, que sería el Kain azul, que lo que hace es que tiene un 30% adicional de daño en los primeros 6 segundos del combate, o sea, al comienzo del combate. Importante lo de Kain, la parte de que si golpea a una sola persona, sigue golpeando su hechizo. Porque esta es la razón por la que Kain está rota, o sea, Kain directamente, si él golpea a una sola persona, va a golpear, 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 y sigue golpeando, 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 hasta matar a todo el mundo. Entonces, realmente, si estás posicionado con la gente muy, muy esparcida, Kain directamente te va a matar a todo el mundo. Vamos ahora con los cambios de objetos. Hay dos objetos principales que van a ser cambiados. El primero es el bufo rojo, que va a ser cambiado por la capa solar, digamos, el Sunfire Kain. ¿Por qué? Porque el bufo rojo es un objeto que solamente los pistoleros pueden llegar a usar. De manera efectiva, porque pueden golpear a varias personas al mismo tiempo. En cambio, la capa va a ser buena, porque se la puedes colocar casi a cualquier tanque, y vas a aplicar también un efecto parecido. Alrededor, digamos, de los que tengas rodeándote tú, equipando la capa en un tanque. ¿Qué hace? Al inicio del combate, y después, cada dos segundos después de que inicia el combate, un enemigo random, dentro de dos hex del tanque, o de la persona que tengas, digamos, este objeto, va a ser quemado por 20% de su vida máxima durante 8 segundos, y la curación se ve reducida en 50%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es que de una vez quemas a todos los que estén a tu alrededor. No, el tanque tiene que aguantar y tiene que sobrevivir, porque cada dos segundos va a targetear a alguien, y esa persona va a ser quemada. Entonces, necesitas que el tanque tenga otros objetos defensivos como para que aplique la capa de forma más consistente. El próximo objeto es el que reemplaza a desarmar. Desarmar, de nuevo, es un objeto que lo estuvieron bufeando, tenía un espacio en el meta, pero realmente no era un objeto que querías construir, porque no se sentía correcto desarmar simplemente una persona, porque igual generaba mana y igual te podía pegar habilidades. Entonces, el desarmar va a pasar a ser el mejor objeto defensivo del juego, esto lo anuncia Mordok. Mordok dice, che, si quieres un objeto defensivo, este es el mejor del mundo, que se llama Iron Will. Que, bueno, este objeto ya lo tenemos en LOLcito, es un objeto que te va a dar de base, te va a dar 25 de resistencia mágica y 25 de armadura, pero, aparte, vas a tener 20 de armadura y 20 de resistencia mágica adicional por cada enemigo que te esté targeteando. O sea, es como para dejárselo, tienes un tanque solito al frente, bro, que sea 3 estrellas, que tenga un montón de habilidad, que tenga un montón, y todo el mundo lo targetea, va a tener 20 de armadura y 20 de resistencia mágica por cada persona que lo está targeteando enemigo. Entonces, realmente este objeto está totalmente roto, preferiblemente cuando tienes un solo tanque al frente, que realmente sepas que el chabón va a aguantar y se la va a bancar. Por ejemplo, para el mecha hubiese estado ideal, obviamente no vamos a tener mecha en este parche, pero se me ocurre un buen objeto como este para tener, no sé, un vanguardia místico y colocarle este objeto a un super carry, así que lo tengas 3 estrellas bancándote y, digamos, aguantando toda la pela, mientras el resto de tus aliados hacen el daño necesario para superar límites y ganar la partida. Seguimos con cambios de objetos. El primero es la lanza de Shoujin. Lanza de Shoujin es un objeto donde normalmente se lo colocábamos a un campeón que tuviese mucho maná, porque te daba porcentaje de recuperación de maná. Esto hacía que realmente, no sé, por ejemplo, Shoujin Sindra decía, no, mejor no, buffo azul, nada más. Ahora la idea es que Shoujin sea el objeto ideal cuando quieres darle un maná a cualquier persona. No importa si es alguien, bro, que tiene poquito maná o es alguien que tiene mucho maná, porque el Shoujin ahora lo que va a hacer es que te va a dar 8 de maná por cada golpe. No es como antes que te haga un porcentaje. Entonces, ahora conviene dárselo. Alguien que tenga mucho maná, le da Shoujin. Alguien que tenga poco maná, le da Shoujin. A cualquier persona que quieras que spamee su hechizo y su habilidad, puedes darle lanza de Shoujin sin problema y le va a funcionar. Seguimos con sombrero de Rabadón. Sombrero de Rabadón tenía un tema de que te da porcentaje de hechizo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tenías sombrero de Rabadón con hechiceros, estaba totalmente roto. Estaba demasiado roto a veces. Pero si colocabas sombrero de Rabadón, capaz en unidades que no tenían tanto poder de hechizo, capaz servía, por ejemplo, Gunplan obviamente servía porque pegaban ari y cosas así, pero se sentía como raro. Entonces, ¿qué decidió Rayo? Decidió balancearlo ni para un lugar ni para otro. Y ahora directamente sombrero de Rabadón. Aparte de los 30 de AP, te va a dar 40 de AP adicional. Entonces, te da AP puro. ¿Quieres AP? Vas a tener un sombrero de Rabadón con AP puro de 30 más 40. Entonces, tienes 70 de AP de habilidad gracias a un sombrerito de Rabadón. ¿Te conviene todavía el hechicero? Sí, porque quieres que el hechicero pegue duro, pero ya no vas a tener, digamos, un porcentaje incremental si no es más lineal. Vamos con el Kali de poder. El Kali de poder, cuando el combate inicia, el portador y todos los aliados dentro de un Hex en la misma línea tienen 30 AP de hechizo durante el resto de la ronda. Entonces, el Kali de poder de nuevo, 25, 15 de mana y vas a tener 30 de poder de hechizo a solo los dos aliados que tengas al lado tuyo, digamos, al comienzo de la ronda. El Dragon Claw también tiene un ligero cambio. Ahora va a reducir el daño en un 63%. Y el Huracán de Runan ahora va a tener un cambio que para mí debió haber existido desde antes, pero bueno, ya lo aplican ahora y está bien. O sea, sigue pegando 75% y aplicando efectos de impacto, pero ahora lo que dice es que cada efecto, cada impacto, digamos, aplica crítico. Yo siempre pensé que el Huracán de Runan aplicaba crítico, pero al parecer no. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? Por ejemplo, de que si vas a asesinos o vayas a algo así, está bueno hacer un Huracán de Runan, porque el Huracán de Runan te va a asegurar también tener crítico en ese poder que tengas. Igual hay que testearlo y ver exactamente qué es lo que va a aplicar crítico, porque normalmente aplica crítico solamente el ataque básico. Y recordamos que ahora con sombras y con asesinos, la sinergia lo que tiene es que tus hechizos pegan crítico. Entonces hay que ver un poco cómo va a interactuar el Huracán de Runan. Para mí este objeto no va a tener un espacio en el meta y probablemente sea cambiado o eliminado próximamente. Vamos ahora con cambios de sistema y cambios de objeto. O sea, seguimos con los cambios de sistema. Lo primero es el carrusel. El carrusel, como saben, antes era medio aleatorio. Te tocaban cosas raras, era medio... Nadie entendía que te podía llegar a ocurrir. Ahora va a ser un poco más concreto las cosas que van a ocurrir. Primer carrusel, 65% siempre va a ser un objeto único, digamos. No van a inventar nada. Y siempre va a ser un objeto de cada uno y va a haber un objeto duplicado para que realmente haya mayor variedad. Y 35% de los carruseles van a tener sí alguna probabilidad rara. Por ejemplo, 11% van a ser solamente ofensivos. 11% van a ser defensivos. 11% de utilidad. 1,5% que todo el mundo tenga espátula. Y 0,5% de que salgan pura fuerza de la naturaleza. Que es mucho, pero sería uno en cada 200 partidas que esto va a ocurrir. Segundo carrusel va a ser más fácil. Va a haber 80% de que hayan objetos componentes. 15% de que te salga otro objeto y una espátula. Objetos raros y espátula. Y 5% de que te salgan 3 espátulas y objetos random. Entonces como que va a ser más fácil, digamos, entender qué te va a tocar en cada momento o cuál va a ser, digamos, la probabilidad de cada cosa y no nos va a sorprender tanto como lo hacían anteriormente. Vamos a seguir con el tercer carrusel. El tercer carrusel, en principio, vas a tener 30% de cualquier otro objeto. 50% de objetos random. 15% de cualquier otro objeto más una espátula. Y 5% de 3 espátulas con 5 objetos random. Para que se den una idea de lo que están haciendo con esto, vas a ver que ya a partir de ahora no vas a ver objetos completos. Simplemente vas a ver siempre componentes como para que realmente no te... Viste que siempre te queda una armadura o una capa que no sabías a quién colocas y le voy a dar, no importa, se la colocó a Soraka. Eso no va a pasar porque ahora vas a tener siempre componentes como para seguir armando y seguir mejorando de forma consistente y no sentirte mal por tener ahora objetos completos sino realmente ir armándote de a poquito de forma consistente. Cuarto carrusel, lo mismo que el segundo carrusel. 80% de cada objeto. 15% de cada objeto de una espátula. 5% de 3 espátulas. Y un objeto random. Bien, y por último, sin entrar en el detalle, les voy a dejar el link también a la actualización de todas las sinergias, clases y orígenes que tenemos en guiaparche.com y el link también para que se descarguen esta infografía para que tengan la chuleta. Hice un video explicando cada una de las sinergias. Les voy a dejar en la descripción también el link a ese video. Y nada, quería como denotarles todos los cambios que hay como para que estén atentos y vean, digamos, cómo superar límites y prepararse lo más posible. Pero recuerden que todos estos cambios pueden ir variando al momento de liberarse el juego realmente por ahí el 16 de septiembre. Así que nada, prueben el PB, pero sepan que todo esto va a cambiar, bro, de forma muy frecuente. Está bueno jugar el PB porque está todo roto, entonces podemos hacer cosas locas antes de que las balanceen. principalmente entonces orígenes. Tenemos sectarios, deidades o casos que son como sombras, iluminado, bosque viejo, exiliado, fortunas, atormentados, el jefe, caudillos, espirituales, ninjas y luz lunar. Y por el lado de las clases tenemos a los custodios, a los magos, a los místicos, las sombras, francotiradores, vanguardias, emperador, adeptos, asesinos, peleadores, deslumbrantes, duelistas y cazadores. Estos serían entonces todos los campeones confirmados y ya tenemos todo el detalle. Ahora es cuestión de aprender. La curva de aprendizaje va a ser difícil. La vamos a disfrutar. Vamos a ir aprendiendo juntos que es lo más roto, que es lo más fuerte. Yo voy a spamear a Kenensito a morir. Quiero hacer un Kenensito 3 estrellas con ninja, no sé. Quiero Kenensito 3 estrellas y quiero que sea el elegido. Quiero que sea Chosen. Y después vemos, después vemos. Yo hago eso y soy feliz. Así que nada, los invito entonces a jugar. Le voy a dejar también los links al PB, le voy a dejar los links a todo en la descripción del video y en el primer comentario fijado, como para que sepan bien cómo prepararse para jugar este set 4 de TFT Fates, designios o destinos, como le quieran llamar en cada uno de los lugares del mundo. Pero bueno, va a ser un TFT lindo, realmente con mucho cambio, con muchas interacciones positivas, aventurosas y buenísimas. Superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en el PB y nos vemos en la arranqueza. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!